Oye, antes de entrarle a lo de Santiago Nieto, ¿cómo estuvo la marcha contra los jueces corruptos ayer? Porque yo no sé si hay alguna línea en los medios tradicionales, pero pareciera que los medios tradicionales le dan más valor a unas marchas que a otras. Y pareciera que la marcha ayer contra los jueces corruptos no tuvo tanto eco en los medios tradicionales, que sí lo tenga en estos medios alternativos e independientes. Entonces, Rafa, ¿cómo estuvo? Pues la marcha estuvo muy buena, Vicente, hay que decirlo, fue una marcha que vino de menos a más. Cuando yo llegué a Bellas Artes había aproximadamente entre 800 y mil personas cuando se inicia la marcha, como fue pasando el trayecto, el recorrido que es muy corto, y ya llegando aquí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aproximadamente llegaron entre 2.500, máxima 3.000 personas, y que fue una marcha, yo lo voy a decir, pacífica, ordenada. Yo creo que faltó más difusión, eso sí, creo que este percance que pasa con las feministas, mucha gente a mí me decía no pensaba venir porque la verdad sí me daba miedo si iba a haber algún problema o iba a haber alguna agresión, o si iba a venir algún sembrado, etc. Afortunadamente no pasó así, fue una marcha que para mí, mi respeto, la gente muy educada, la gente la verdad estaba muy contenta, eso sí, exigiendo al Poder Judicial, a estos jueces corruptos, que hubiera un cambio, y le pedían al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las manifestaciones, pues que ya no querían más Medina Mora, que ya querían una renovación para que vinieran jueces comprometidos con la nación, con los mexicanos, y justicia, y realmente fue una marcha muy interesante, la verdad yo también quiero agradecer a la gente que estuvimos ahí, que nos dio ese apoyo, la verdad fue impresionante, y muchísimas gracias. Y sobre el tema de los medios de comunicación, déjame comentarte, Vicente, para que la gente se dé cuenta cómo nada más van cuando les conviene. Yo sí vi varios medios, Vicente, vi Milenio, vi Imagen, vi incluso al de TV Azteca y al de Televisa, pero ellos llegaron ya cuando la marcha ya se estaba acabando, entonces, desgraciadamente, pues toman las imágenes de ya cuando la gente ya se está replegando, y no sacan las imágenes reales de la gente que estaba aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desgraciadamente tergiversan la información. ¿Cómo lo vieron ustedes? Pues yo nada más quiero hacer una aclaración, porque luego hay compañeros de los medios alternativos que dicen que yo tengo un medio favorito, yo tengo una colaboración en Sin Embargo MX, creo que se equivocan los colegas de Sin Embargo MX al mencionar que hay decenas de personas que salen a marchar, fueron cientos o miles, y el decenas me suena a minimizar este movimiento, esta manifestación, pero quiero aclarar a los colegas independientes que se toman la molestia de querernos golpetear, mi medio favorito se llama Sin Censura y lo dirijo yo, que quede claro. Y segundo, cuando yo tengo colaboraciones con otros medios, no me tiembla la mano para decir que no estoy de acuerdo, como en su momento dije que no estaba de acuerdo, con que sin embargo publicara el campamento al que asistió el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que no se desgasten, hombre, no se desgasten. Y por cierto, yo también quiero aprovechar, Rafa Toño, para agradecerle esos gritos de no están solos, luego de las amenazas de muerte que hemos recibido. Quiero decirles que nos sentimos muy agradecidos por ese respaldo, por ese apoyo. Y por ahí tienes un video, ¿no, Toño? De la gente que se manifiesta precisamente desde la tribuna, desde donde se desarrollan. Ese, mi querido Toño, échale desde el principio, Toño, porque mientras hablaba esta persona con el micrófono, se da esta manifestación espontánea que agradecemos en el alma en el equipo de Sin Censura. Lo mejor, la gente, mis hijos, mis nietos y otros futuros y en otros niños tienen que tener un informe muy para mí. Voy por México y para México y para mi pueblo de México. Y cuando pase aquí estamos por el pueblo de México. ¡No más corrupción, no más infancia, no más políticos madrinos! ¡Vamos por esa cuarta transformación! ¡Y lo dice el pueblo! ¡Para el pueblo y por el pueblo! ¡A usted lo andaba buscando! ¡Me ha dado un beso! ¡Me encanta que vean Nafa! ¡Faing está precioso! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Rampa Herrera! 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 ¡Hay gente! ¡No están enlazando así! ¡Y este pueblo! ¡Que venga! ¡Nos queremos ver! ¡Vamos a ver! ¡El pueblo nos defiende sin censura! ¡El grupo está con ustedes! ¡Nos hace amenaza! ¡Nos amenazan a ustedes! ¡Y amenazan a todo el pueblo de México! ¡No están solos! 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 ¡Nos 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 están solos! como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador como todos los seres humanos tenemos miedo pero no somos cobardes y en ese sentido pues les queremos dejar también nuestro corazón a todas las personas que se manifiestan así. Es absolutamente emocionante Vicente Rafa y público consentidor este reconocimiento y este apoyo que nos da pues el pueblo porque es el pueblo verdaderamente esta es la voz del pueblo en su absoluto generalmente a mí no me gustan las veces en las que desafortunadamente se habla de ay yo soy tu fan ay yo soy tu seguidor, ay no sé qué porque no estamos aquí en Sin Censura para eso estamos verdaderamente buscando llevarle a usted toda la información imparcial pero con nuestros comentarios subjetivos estamos buscando en usted el espíritu crítico esto sí me gusta me gusta que se escuche ese reconocimiento y la defensa en todo caso a la verdad esta la oradora asegura que cuando nos amenazan a nosotros en Sin Censura amenazan a todo el pueblo y tiene toda la razón yo no me siento solo en esto me siento cobijado con todo el pueblo y con la gente que nos ve que nos escucha porque sabemos que ellos también están hartos de la desigualdad en México hartos de que los más poderosos de los poderosos siempre tengan todo todo el poder todo el dinero hartos de la ignorancia que nos ha planteado una y otra vez Televisa TV Azteca y ahora Milenio ahora Imagen y otros medios de comunicación que se volvieron también tradicionales esta gente que estamos juntos estamos vamos este este Vitor que estos Vítores que tenían hacia nosotros es para ustedes también ese sin censura es sin censura somos nosotros todos ustedes también como público y bueno pues obviamente también hubo gritos contra los corruptos hubo gritos contra Medina Mora hubo gritos contra todos la gente está harta y así le gritaban en la marcha al ministro Eduardo Medina Mora amigo íntimo de Peña Nieto el que provocó que Peña Nieto saliera amparado después de dejar la presidencia yo no sé si fueron mil tres mil cinco mil pero me da mucho gusto que después de una protesta tan violenta como la que se dio horas antes en la Ciudad de México con este movimiento feminista el pueblo que busca la transformación la sacudida en el poder judicial lo haya hecho de una manera pacífica firme sí pero pacífica sin pintarrajear nada y solamente con la verdad como estandarte mi querido Rafa si hay que cabe señalar Vicente que cuando estábamos ahí en la Suprema Corte de Justicia ya casi para retirarnos nos organizamos todos ahí para recoger la basura para recoger todo nuestro despapalle que en ese momento hicimos y que digo hicimos porque a final de cuentas también yo estuve apoyando esa marcha y estuvimos ahí con la gente y obviamente porque yo creo que es legítimo a final de cuentas estar ahí por algo por el bien de todos los mexicanos y eso fue lo que a mí me encantó fue muchísima gente y como bien lo dices a lo mejor no fueron 10 mil o 20 mil o 50 mil pero yo creo que realmente lo que vale aquí en esta marcha es legítima ¿por qué? porque se está luchando contra un poder judicial corrupto hasta la médula un poder judicial que tiene un nepotismo brutal dentro de sus filas y que necesitamos que sea sacudido ese poder judicial para que le entregue buenas cuentas a los mexicanos y ya no haya impunidad ya no haya ese maniqueo donde solamente hay justicia para los ricos e injusticia para los pobres entonces creo que eso es muy importante creo que y va a venir más ya mucha gente ya está diciendo que para creo que el 12 de octubre va a venir otra marcha y quieren que haya más difusión para que venga más gente y obviamente meterle más presión a ese poder judicial que yo creo en mi punto de vista y en mi humilde opinión está dejando mucho que decir para el bien de los mexicanos y fíjate mi querido Toño que esta manifestación esta marcha fue respaldada por el padre Alejandro Solalinde quien ya es el blanco en redes sociales de una campañita también pidiendo acción contra el padre Alejandro Solalinde por presuntamente violar la constitución la la el la la separación iglesia estado promover cuestiones políticas me parece una locura el padre Alejandro Solalinde más allá de ser sacerdote es un luchador social que no es un un hombre de ayer es un hombre que tiene años por la lucha social y por las causas justas legítimo completamente congruente ha sido el padre Alejandro Solalinde Solalinde en su actuar Vicente estoy completamente de acuerdo contigo en eso es un hombre que desde hace muchísimos años ha luchado por los derechos de usted y eso que vienen ahora de que es un este sacerdote y haciendo esto bueno pues a veces necesitamos que nuestros pastores cuiden del rebaño de alguna u otra forma o sea pues ni modo o sea uno puede creer en algo o en otro pero no por eso va a ser un estado no secularizado no sé a qué van con todo esto tienes otra toma mi querido Toño del padre Alejandro Solalinde en la manifestación creo que tenemos otra toma en la que se puede ver al padre Alejandro Solalinde de frente creo que ahí están aquí está el padre Alejandro Solalinde al pie del cañón en esta marcha contra los jueces corruptos las personas ricas que le tienen que pagar los amparos para que detengan la marcha del pueblo pero esto no va a suceder nosotros debemos decirle a este poder que el pueblo está por encima de él y que hay mecanismos legales para ponerlos en su lugar yo quiero hacer un llamado un llamado para todas las personas de conciencia para la iglesia viva revolucionaria que actúen todos unidos para que podamos hacer este cambio tenemos que poner en su lugar a los jueces corruptos no todos son corruptos pero los que son los vamos a poner en su lugar creo que Dios está de nuestro lado y Jesús también mensaje con mucha sustancia del padre Alejandro Solalinde el pueblo tiene que meter en cintura a los jueces corruptos no todos son corruptos pero los corruptos si deben ser enfrentados y metidos en cintura más claro ni el agua ahí está el mensaje del padre Alejandro Solalinde oye Rafa y a ver antes de entrarle a la desmenuzada de la mañanera porque vaya que si hay temas y muchas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador antes de ir con Jesús Esquivel corresponsal de la revista Proceso en Washington y su reporte que te encontraste a las afueras de Palacio Nacional a Santa